Bien, vamos, vamos Diego, vamos, no, ay, 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 vamos Roger, bien, vamos, ahí está, iiii, iii, 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 iii. Hola amigos, que tal, bienvenidos a su canal, fútbol con todo, yo soy su amigo El Tabo, Hoy nos toca reaccionar el partido entre América O Pumas contra América Porque hoy juegan en el Arenero Allá en Seú Y pues vamos a ver que alineación va a presentar El América el día de hoy Pues ya saben la portería Pues está Memo Choa Aunque yo pienso que ya debería estar Darle chance a Oscar Jiménez Pero bueno, ahí está Memo Choa En la defensa estarán Luis Fuentes Bruno Valdés, Jordan Silva Y Jorge Sánchez En la contención estará Santiago Naveda Junto con Fidalgo Y enfrentito de ellos estará Diego Valdés En punta estarán por el lado izquierdo Chava Reyes Por el lado derecho Juan Otero Y en punta Federico Viñas Arranca Federico Viñas titular Porque Henry está enfermo Creo que tiene gripa o algo en los pulmones Pero no puede jugar este partido Así es que es la alineación Que presenta el América el día de hoy Y vamos con mi pronóstico para este partido Es que gana Pumas Me duele aquí, miren En el corazón Pero creo que por lo que viene jugando el América Por lo que se ha visto Y no creo que traiga con qué Competirle a Pumas Si se pone a las pilas de América Si puede Pero como viene jugando La verdad La verdad lo veo muy difícil Creo que Pumas va a ganar Creo que por 1-0 Pero por mercado que sea Pero creo que se lo lleva Pumas Porque Pumas viene muy bien Viene de ganar en la Coca-Champion Y pues bueno Ese es mi pronóstico O ese es mi pronóstico De este partido Y pues ojalá Y ojalá Que el de América me va a quedar mal La neta que me va a quedar mal Y gana el partido Pero siendo sinceros Realistas Y como viene jugando Se lo lleva Pumas Y creo que va a ser El último partido De Santiago Solari Con el América Así que vamos a arrancar Con esta reacción Al partido Vamos a darle Pero antes de iniciar Por favor Apóyeme con un like al video Suscribirse al canal Y denle un click a la campanita No les cuesta nada Por favor Necesito llegar A los mil suscriptores En abril Tengo hasta abril Para llegar A los mil suscriptores Por favor Ayúdenme Échenme la mano Apóyenme No les cuesta nada Nomás denle un click Ahí en la manita Y en el botón De suscribirse Así es que Por favor Gracias Y arranca el partido Bien Vamos Va a ser un Quiero ser un partidazo Pero Con lo que jugó El América No sé Es que Se supone que estos Deben ser unos partidazos Que el América Debe ir con todo Son Es un clásico El clásico capitalino Y en América Debe irse con todo Pero Ay Quiero que me haga Quedar mal La neta Ruego porque me haga Quedar mal Con mi pronóstico De que va a ganar Este Pumas Así es que Vamos a ver Deben tener cuidado Con Mozo Porque ya se les aplicó En el juego pasado Que fue la liguilla Mozo hizo lo que quiso Con el lateral Con Chava Reyes Ahorita está Luis Fuentes Pero Esperemos que con la posición Que tiene Chava Reyes Arriba No haga que baje tanto O que suba tanto Este Mozo Porque Mozo La verdad Juega muy bien América salió con el Uniforme Negro Ese me gusta Está Está chilo Ese Uniforme Bien Chava Este va a ser El duelo Chava Contra Mozo Este va a ser El duelo del partido Porque Chava va a jugar Hacia arriba Y Mozo Es lateral Y Ahí va a ser Ahí va a ser El juego Entre Chava Reyes Y Mozo Pumas Tiro libre Tiro libre No 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 Bien 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 Chava Bien Y Saludos para Mi cuñado Que es Pumista Saludos para Mi cuñado El Beto Bien Vamos Vamos Diego Vamos No Ay Ay Cerca Ay Diego Valdés Estaba Solo Ay Fue un error De la defensa De Pumas La agarra Diego Y La saca Talavera Con una mano Bien Bien Diego ¿Quién? Ahí está Vamos Ahí está Ahí está Y Otra vez Cerca Diego Valdés No No Viene Pumas No Que buena Barrida De Jordan Silva Que buena Barrida Ah Pero Ahora fue El lugar Que bien Pero Tómanos La barrida De Jordan Si va Muy buena Porque Iba a entrar El de Pumas Solo No sé Quién Era No Viene Pumas No 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 Ay Que buena Barrida Oh Que buena Barrida De Jordan Silva Esta Que buena Barrida De Jordan Silva Salvó A la América Jordan Silva Ay 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 Cerca Pumas Dineno Tiró Y cerca Pumas Minuto 44 Cerca Pumas Se acaba El primer Tiempo Un partido Bueno La mitad Del primer Tiempo Aburrido La otra mitad Más o menos Más o menos Como que quiso Levantar América Tuvo una llegada Pero fue por error De Pumas Y en todo El partido No En todo el primer Tiempo No generó Ni una sola Llegada En la América Pero al menos No recibió gol Se va limpio El primer Tiempo En la América Así es que vamos a esperar Esperemos que mejore El segundo Tiempo Y regresamos Y arranca El segundo Tiempo Esperemos que sea Mejor El partido Porque El primer Tiempo Si estuvo Medio Aburridón Y la verdad El que tuvo Más llegada Fue Pumas Tuvo dos Tres Por ahí Dos creo De peligro América No tuvo Ninguna Más que un error Que De la defensa De Pumas Que la agarró Diego Valdés Y tiró Pero Talavera La manoteó Y pues afuera Esperemos que Mejore El América Porque si no Si se va a ir Con un gol En contra Ay Que bien está jugando Jordan Silva Se te lleva Tres barridas Jordan Silva Que no manches Que buenas Barridas Jordan Silva Hombre Está jugando Jordan Silva Que ya nos salvó De un gol De De Pumas Jordan Silva Con una barrida Una barrida Una llegada De Pumas Y no No Exacto Jordan Silva Para las barridas Exacto No Expulsado Diogo De Oliveira Según una tarjeta Amarilla Se ha expulsado El de Pumas Bien Vamos No No puede ser Cerca Chava Reyes Ay 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 Cerca Chava Reyes Del Del gol Chava Cerca Vamos Roger Bien Vamos Ahí está Ay Roger Cerca Se acaba El partido La verdad Estuvo Aburrido Estuvo Enfadoso 0-0 Creo que tuvo En el primer tiempo Mucho más llegadas Pumas Que en América En el segundo tiempo La verdad En América Tuvo Dos Llegadas Tres A lo mucho Y nos Como que Tenían miedo De perder Ambos equipos Y Pues Estaba muy Trabado El partido Muy Trabado Y pues Bueno Queda 0-0 No sé Si con esto Soledad Todavía Más De mantener Su Puesto La verdad No se le ve En América Más O sea Los cambios Hizo hasta el Minuto 80 Roger Martínez Que A legua Se miraba Que Juan Otero No está Jugando bien No tenía Llegada Al minuto 80 Hace el cambio De Otero Al minuto 90 Mete a Cendejas Y él Manda un pase Hacia Chava Reyes Y estuvo a punto De meter gol Entonces No sé Qué le pasa Solari Con esos cambios Que Estuvo que De hecho Desde el No sé El minuto 15 Del segundo tiempo Renovar Y luego Puma se quedó Con 10 hombres Y tampoco Aprovecho Pero bueno Este Quedó 0-0 Pumas Y América Se viene Jornada Doble Se viene Querétaro Y luego Va en América De visita Al 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 Monterrey Al Estadio Monterrey Se me ha olvidado Se viene Doble jornada Y pues vamos a estar Reaccionando A esos partidos Que se vienen Así es que Vamos a darle Con todos esos partidos Pero antes De despedirme Por favor Ayúdeme Con un like al video Suscríbete al canal Si están suscritos Un clic en la campanita Y comparta Para que más gente Conozca este canal Así es que Yo me despido Júdense mucho Dios me bendiga Adiós